¿Y qué opinas de esta parte de la migración justamente y de su rol a la frontera? ¿En qué se inspiraron? ¿Por qué hicieron esa letra? Pues porque nosotros también fuimos emigrantes, también batallamos, mi familia, para cruzar la línea y todo. Y por eso escribimos las canciones a través de los hechos de lo que pasa en la vida cotidiana de cada uno. Y nos comunicamos muy bien con esa canción, con el CD completo. Y pues lo queremos expresar, ya ves que no puedes expresarte de otra manera, lo puedes hacer a través de tus canciones y no solamente es un mensaje para toda la gente que ha batallado en cruzar la línea, que solamente queremos trabajar, es todo, ¿me entiendes? No, pues de la chingada, ¿no? ¿Qué te puedo contar? De hecho, de eso se trata nuestra música, de los paisanos que nos vamos para allá y en realidad no es tan fácil como uno la piensa y uno la cree, pero pues hay que seguirle echando ganas, ¿no? Echarle putazos, porque si no, pues también uno se puede estar quejando y quejando y no hacer nada. Así que pues, nomás hay que echarle ganas. Lamentable estos hechos de Juárez. ¿Qué le dice Ocho Calacas con su música a las familias? No, pues sin palabras, o sea, son cosas que en realidad uno no puede ni opinar porque pues está de la chingada, ¿no? La situación y pues nada más desearles que muy pronto todo mejore y que ojalá que cosas así no pasaran o no, que ya no sucedan, ¿me entiendes? ¿Qué le dices a todos los migrantes? Pues que se queden en su país también, aquí está muy bonito, ¿me entiendes? Aquí también se puede echarle ganas y todo, ¿me entiendes? Porque allá y aquí ahorita está bien, dura la vida y pues no vale la pena dejar todo para irte para allá. Exacto. Sí, porque se vive bien, pero no te creas que eso fue hace 20 años, ahorita ya está más difícil. El sueño americano. Sí, el sueño americano ya no existe, la verdad. Mejor el sueño de tu tierra. Sí, mejor aquí echarle ganas en tu país y echarle adelante. Gracias. ¡Gracia! Gracias por ver el video.